Las recomendaciones que se dan para los pacientes es, primero, que estén en buen estado de salud. Para poder corroborar eso, tenemos que enviar, hacer análisis de sangre, enviar a hacer reídos quirúrgicos, cardiológicos, neumológicos, que son los básicos. Si el paciente tuviera, además, otras comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertiroidismo o hipotiroidismo, hay que mandarlo con el endocrino. Hay diferentes problemáticas de cada uno que hay que investigar en cada paciente para que no sea un problema al momento de la operación o en el postoperatorio. Entonces, si el paciente es sano y se corrobora por los análisis, por los riesgos quirúrgicos, ya como una medida de recomendación preoperatoria es indicar la suspensión de una serie de productos que te pueden hacer sangrar más de la cuenta. Por ejemplo, medicamentos que se llaman antiagregarios plaquetarios, que son la aspirina, que son los AINES, que son los antiinflamatorios esteroideos, el magnesio, vitamina E, diferentes vitaminas. Si la persona está tomando aspirina o cualquiera de los productos que son antiagregarios plaquetarios, el número de plaquetas puede estar normal, pero la función está alterada, porque no se pueden juntar para formar el coágulo. Entonces, el paciente va a sangrar más de la cuenta. Y eso va a generar problemas. Para que la persona no tenga problemas de sangrado, tienen que seguir las recomendaciones que están escritas. Nosotros las hemos ido aprendiendo en el camino, viendo qué productos son los que han hecho o generado un sangrado anormal. En la dieta está todo. Uno es lo que come. Entonces, por ejemplo, tan comunes como ajo, cebolla, kion, apio, pueden generar sangrado. Hay que suspender, disminuir la ingesta de estos productos. Dentro de las frutas, las frutas que usualmente uno come en la vida diaria, tenemos papaya, tenemos fresas, tenemos naranjas, también pueden producir sangrado. También hay, por ejemplo, otros frutos secos. El maní, todos esos frutos secos también pueden producir sangrado. Entonces, nosotros damos una lista de productos que el paciente debe suspender mínimo una semana antes de la cirugía para poder entender y que eso va a hacer que la cirugía sea más rápida, recuperación sin problemas, sin hematomas y el paciente va a ser feliz. Entonces, si uno cumple con todos esos requerimientos, todas esas indicaciones, el resultado operatorio va a ser bueno. Entonces, de eso se trata. Hacer prevención. La prevención es mejor que la curación. La prevención es mejor que la curación. Gracias.